La Oral de Maestro Enrique Luzo La Oral de Maestro Estas primeras exposiciones Que agradezco el honor que me han hecho Pero lo vamos a hacer a manera de una clase Puedo decir, de pensar los temas En lo más lenta y profundamente que podamos Me asignaron el tema de la política La política de liberación Pero hoy quiero por primera vez Insertar esta política En un horizonte de interpretación descolonial Veremos que agrega esto a la visión más habitual El perro y la rana ha publicado 20 tesis de política Ya era una política descolonial Pero empieza directamente por la primera tesis Entonces yo querría situar ese librito Que es muy fácil de conseguir O que pueden verlo en textos electrónicos Y bajarlos en la computadora En realidad ese pequeño libro fueron 20 tesis Pero fueron 20 sesiones de trabajo Y entonces eran pequeños textos de 5 o 6 páginas para resumir un concepto Pero tomado aisladamente quizás uno empieza a leer Y no se da cuenta lo que hay detrás Y aún me toca hoy mostrar más todavía De lo que hay detrás De lo que pensaba en el momento de publicar ese trabajo Aunque me voy a referir un poco Querría situar la política dentro de una interpretación descolonial Y mostrar un poco de qué se trata Ya con autoconciencia de lo descolonial Que en el 2006, tan poco tiempo, hace 10 años No teníamos el nombre ni de toda la autoconciencia Aunque el tema fue planteado al fin de los 60 Cuando un autor como Sarasar Botti En Perú que escribió en 1969 Es posible una filosofía en nuestra América Que yo diría es posible pensar filosóficamente la política ¿Es posible pensar una economía política en nuestro continente? ¿Es posible pensar una sociología? Y así podríamos pasar todas las ciencias llamadas sociales humanas Él respondió no Porque somos un continente dependiente Todavía la palabra economía no aparecía En los 60 se habló de la teoría de la dependencia Que planteaba, sin embargo, y voy a mostrar el tema actual Desde el 69 hasta ahora ha pasado un tiempo Pero algunos tomamos muy en serio el problema Y dijimos sí ¿Es posible pensar en América Latina y hacer ciencia en filosofía y literatura? El boom lo había hecho, el boom literario Había tomado América Latina como punto de partida Y la misma teoría de la dependencia Fue quizás la primera producción descolonial de nuestro continente Porque mostró una nueva manera de plantear el asunto Que la izquierda produjo un debate En que nos llegó a enfrentar Gente muy importante Marxistas, muy reconocidos Dijeron Dijeron La teoría de la dependencia No es marxista Es burguesa ¿Por qué? Porque trata el problema de un capital Global nacional Subdesarrollado Con respecto a un capital global De los países desarrollados Y con Mauro Marini Y pues llegamos a definir Que se trataba De transferencia de plus valor De los países del sur Hacia el norte De los subdesarrollados Y desarrollados Y algunos colegas pensaron Que Marx solo había tratado El tema capital-trabajo Y por lo tanto El capital explota el trabajo Y logra plus valor Y dijeron No hay lugar teórico En la economía política Para la teoría de la dependencia En el pensamiento de Marx Y eso se dijo Explícitamente en un gran En un gran congreso En un gran congreso de sociología En 1975 En el quinto En donde un poco se declaró La teoría de dependencia Como no importante Y no en el campo marxista Olvidarlo Que Marx habla así De la relación Capital-trabajo Yo le llamaría Una relación Vertical Capital-trabajo Y ahí pues Explotación de los obreros Las clases Horribles y demás Pero explícitamente Marx Habla de explotación De un capital Sobre otro capital Capital uno Con respecto al capital Y eso Lo plantea En el tema De la competencia Y si vamos A nivel Capital nacional Menos desarrollado La palabra Desarrollado Dijeron Un concepto Que no es marxista Habían leído Un poco a Marx Porque primero Que el desarrollo Es el desarrollo El concepto Para llegar a la idea Es un concepto Fundamental En Wittlung En alemán Y Marx Habla De un capital Menos desarrollado Eso en Marx Significa Menor Composición Orgánica Del capital Es decir Menos Subsunción De tecnología O tecnología No tan desarrollado Como otro capital Entonces un capital Que tiene Más Tecnología Logra Producir un producto Con menos valor Tiene menos precio En el mercado Y en la competencia Liquidan Destruyen Los capitales Que como tienen Menos tecnología Producen Con más valor Y tienen más precio Entonces venden La mesa Por más precio Y el que la vende Más barata Con las mismas cualidades Es la que se compra Y los demás Quedan fuera Era la teoría De la competencia Ahora el marxismo Tradicional Y sobre todo soviético No trabajó mucho El problema De la competencia Más Lo eliminó Del mercado Y la competencia Aún en el sistema Futuro Habrá que Definirlo De otra manera Pero no se puede Eliminar Porque la manera Contraria De la competencia Es que una Burocracia Decida Cuanto se incorpora Una tecnología Y si se duerme La burocracia Con la que da Importancia A un nuevo invento Pues se va atrasando Y ese fue el problema Productivo De la Unión Soviética El modo Como la tecnología Se incorporaba Al proceso De producción De eso A retrasar Y entonces Producían Con demasiado Valor Significa Con demasiado Trabajo Y por lo tanto Producían Un camión Potamos 8000 horas De trabajo En todos Sus componentes Pero en otros Países Ya Aún capitalista En vez de 8000 horas Lo hacían Por 4000 Y por lo tanto Estaban perdiendo Materia Trabajo Y demás Se rompó El sistema Por cuestiones Muy precisas Que todavía Tenemos que Analizar No hemos hecho Todavía Una crítica Marxista Del socialismo Real Y es posible Y necesario Para aprender Que es lo que Falló Pero esto Para decir Que entonces El tema De la Descolonización En el pensamiento De Marx Y después lo voy a Tratar más largo Se sitúa aquí No en la relación Capital Trabajo Que hay que Siempre Tenerlo claro Porque este Capital Tiene otro Trabajo Pero no es lo mismo Un capital Venezolano Con un Trabajador Venezolano Que un Capital Norteamericano Con un Trabajador Norteamericano Y entonces Se transfiere Plusvalor Al otro Y entonces Yo pierdo Capitalista Periférico Plusvalor Y entonces Sobrexploto Superexploto Como dice Pablo Marini Al propio Capital Para tener Más Plusvalor Y entonces Aquí El obrero Periférico Se va Empobreciando Mucho más Que el Obrero Norteamericano Y su La cantidad De Emisiones Pero Esto sería La economía Política El tema De la Descolonización No es Solo Que desde El origen Que voy a Hablar La Modernidad Explotó De la Periferia Y se Hizo Además De una Narrativa Una Retórica Es decir Daba Argumentos Que Convencía Al contrario O es decir Aquí Se producía Un discurso Científico Que se Proyectaba Sobre La Bolesía Periférica Pero Aún Sobre Los Obreros De tal Manera Que El Ideal De Desarrollo De Países Centrales Se Transformaba En Nuestro Ideal Y Con Chefe En algún Momento Dijo Llegaremos A Imitar Y Superar Estados Unidos Significa Que era El Ideal Todavía De Lograr Y Eso Estaba Inviserado Detrás De Todo El Socialismo Del Siglo X Entonces El Debate Está Un Platón De Novedoso Pero No Ha Surgido En Estados Unidos Ni Europa Ha Surgido En América Latina Y Va Hacia África Y Asia Pensándose La Cosa De Otra Manera Por Eso Que En Estas 20 Tesis De Política Si No Se Entiende Bien Cuál Es El Contexto Puede Ser Leída Como Otra Obra Parecida A Una Historia De La Política Moderna Y La Estructuración De Qué Es La Política Intenta Este Pequeño Librito Que Voy a Explicar Después Dar Una Nueva Visión De La Política Va A Ser Una Crítica Política De La Modernidad Y Al Ser De La Modernidad No Voy A Poder A A Aceptar Y El Primer Paso De Los Filósofos O Pensadores Modernos En La Facultad De Ciencia Política Cuando Estuve En Historia Moderna De La Política Empieza Por Thomas Hobbes Que Escribió Un Libro En Leviatán Allá Por 1642 Pues En Ese Libro Ya Se Formula Una Misión En Donde Las Colonias Desaparecen Y Donde Ya Se Tiene Una Misión Política Que Es La Que Se Estudia En Nuestra Facultad Y A Una Izquierda Lo Critica Pero Sin Conciencia De Que Hay Una Historia De Pensamiento Político Thomas Fox John Locke Hume David Hume Kant Gege Y Hasta Ligar A Habermas En Este Momento Todo Ese Historia De La Política Nosotros La Estudiamos Y Ese Es El Problema De La Universidad En Venezuela Esa Universidad Que Es Como El Refugio De La Oposición A Una Revolución Hay Que Mostrarles Que Es Euro Céntrico Y La Política Nuestra Ni América Latina Ni La Colonia Y Menos Venezuela Y Están Repitiendo Una Narrativa Y Una Histórica Europeo Norteamericana En En Donde Ellos No Existen Porque Lo Piensan Desde Norte hacia Sur Y Repiten El Discurso Que Ellos Han Enunciado Y Parecía Que Es Inocente Total Yo Estudio La Cultura Universal Que Que Es La Filosofía O La Teoría O La Sociología Moderna Durkheim Smith Max Weber Babson Luhmann Y Los Estudios En Sociología Pero Estos son Eurocéntricos Y Yo No Existo Como Latinoamericano No Me Explican Mis Cuestiones Y Más Leyendo Los Yo Vengo Un Europeo Y Un Norteamericano Que Cuando Llego A Venezuela Impongo Un Pensamiento Que No Corresponde A Lo Nuestro Y Justamente Por Eso No Puedo Ni Pensar Que Es Lo Que Hay Que Hacer Se Trata De Una Crítica De La Política Moderna Decía Marx Y Esto Están Con Conocido No Crean Ustedes Decía De Lo Que Se Trata Es Criticar Todo El Sistema De Las Categorías De La Teoría Buqueza De La Política Económica Él Dice El Sistema De Categorías Y Entonces Que Él Hizo Es Tomar A A Los Fisiocratas A Adam A Adam Smith Ricardo Etc Ver Qué Tipo De Categorías Tenía Y En Qué Orden O Desorden Las Ponía Y Fue Construyendo Nuevas Categorías Con Nuevo Obre Y Así Hizo La Crítica Total Del Sistema De Las Categorías De La Economía Política Burguesa Era Antibuguesa Hay Que Hacer Lo Mismo En La Política Y Ya Voy a Explicar Que Marx No Lo Hizo Y El Marxismo Tiene Una Falencia En Norte A Nivel De La Política Como Lo Dice Un Primo Del Pensamiento Crítico Libertador Mesado En Un Enorme Libro Sobre El Capital Pero Eso Me Referiré Inmediatamente La La Crítica De Todo El Sistema De Las Categorías Políticas Debería Ser Una Crítica Al Liberalismo Que Es Lo Más Propio De La Política Moderna O Buriesa Y Donde La Democracia Representativa Se Presenta Como Universal No Pensando Que Esa Democracia Representativa Entraba En Criso Porque Nunca Tuvo Como Correlato La Democracia Participativa Que No Negaba La Representación Pero Creaba Un Nuevo Tipo De Articulación Y Entonces El Estado Liberal Fue Constituido De Arriba Sabá Porque La Revolución Inglesa 1688 Romwell Vida A ser Un Pequeño Grupo De Burgueses Que La Burguesía No Reinaba En Inglaterra Que Hace Un Golpe Estado La Revolución Inglesa Se Apropia Del Estado Que Lo Reformula Y Implanta El Capitalismo En Un Mundo Que Era Funal Pues Si Paradójicamente Son Primero La Política Y Luego La Economía Porque Debo Decir Que Eso De Infra Y Super Estructura No No Enseñó Nunca Marx Sino En Tres Líneas Al Prólogo De Sur Critique Hacia La Crítica De Economía En 1859 Que No era la última instancia, porque la política, como ya lo expliqué el otro día en un pequeño ejemplo, constituye la misma economía. Porque ¿qué es la economía? Producción de una mercancía que en el mercado se vende. Pero pasar de una mano a otra mano, esto es mío y usted tiene dinero, es un problema de derecho. Yo tengo derecho a esto, o comunitariamente, tenemos derecho nosotros, toda la comunidad a esto, pero hay otra comunidad que tiene otras cosas. Y si intercambiamos las mercancías, significa que hay un cambio de apropiación a un comunitario, a un grupo indígena, hace truete con otro. Pero cambiar el derecho a la cosa y dárselo al otro, y yo ahora ser posesor del dinero, es un problema del derecho. Puede decirle un problema político, puede decir que la política está en la esencia de la economía. Y como la economía va a estar en esencia de la política, porque si la política es hacer justicia, o de hacer justicia, es la de comer al hambre y es un problema económico porque hay que producir la comida. Entonces, este tipo de simplificaciones no nos permitían entender la realidad como se nos enfrenta. Y es mucho más complejo. Entonces, realmente se trata de la crítica del liberalismo, que surge en la Revolución Inglesa y culmina en la Revolución Francesa. Pero la Revolución Francesa no es una revolución de la humanidad, es una revolución europea burguesa. Y declara los derechos universales del ser humano y al mismo tiempo el código negro en donde dice que los esclavos de Haití son esclavos. ¿Qué quedan? ¿Es universal o no es universal? Ajá, era universalmente europeo. Los africanos eran ser humano, los latinoamericanos, colonia y el asiático los habían dicho que estaban en la barbarie del despotismo oriental. Siento que toda la modernidad le ha salido de ello. Es un discurso retórico que tenemos incorporado en toda nuestra cultura. Y ese es el problema de la universidad. No podemos realmente penetrar a la universidad simplemente con fondos menos o más o cerrando las universidades. Tenemos que entrar a cambiar la interpretación de la realidad para que ellos mismos empiecen a ponerse en otra situación. Crítica a la política moderna como crítica al liberalismo. Y también, cuidado, habrá que discutir los espacios, pero incluye la política del socialismo real del siglo XX. No podemos defender el sistema político del socialismo real, aunque entendamos que no había otra solución, que era muy difícil, que era una novedad tal que nos permitió entender muchas cosas. Pero el sistema, pero el sistema soviético, democráticamente hablando, no digo la democracia liberal, digo la participación real del ciudadano en la participación protagónica, que tampoco debe negar la representación que tampoco debe negar la representación porque entonces se vuelve ilusna o casi anarquista. Ese proyecto no puede ser repetido en el siglo XXI. Porque fue inevitablemente un partido que burocráticamente dirigió un país y planificó la burocracia. No participó el poder popular. En la ley del poder popular de Venezuela se intenta, se intenta, que es una cosa a futuro, pero está. Que la planificación debe venir de parte de un poder que se llama ciudadano, pero quizás mejor se llamara participativo. Donde desde la base del barrio y la aldea se vean las necesidades y se plantea un plan que de elaborado por el pueblo se le proponga un poder representativo, ejecutivo, legislativo. Y entonces, es algo mucho más complejo. Tenemos que hacer, honestamente, una crítica también a la política y al socialismo real para superarlo en el siglo XXI. Me recuerdo que se le propuso, no nos tratamos temas, porque además no nos pudo ver el exilista de la mente. La relación entre la modernidad y sistema económico y político. La modernidad. ¿Qué significa la modernidad? ¿Por qué? La izquierda también puede ser revolucionaria, anticapitalista, a favor de los obreros, los pobres, los marginares, pero tener todavía el ideal de la modernidad. La modernidad. ¿Y qué significa la modernidad? Es un producto cultural, es una estructura política y económica del género machista, del tema de la raza, porque se calificó en todas las regiones del sur de la modernidad como colonia, pero se le adosó una doctrina de ingenieridad racial. Y entonces, es una cultura con un discurso y una retórica en donde muestra que Europa es superior, que los blancos son superior, que el macho o el varón, el sexo masculino, se impone de una manera particularmente distinta a lo que había pasado en nuestra civilización. Y así muchos otros aspectos, en donde él razó el capitalismo, sino otros aspectos. De tal manera que vemos que hay revoluciones muy importantes en el camino, y hay un grupo de grandes políticos, pero no se ve ningún paso que pasó con la raza. No hay ninguna mujer que pasó con el género. Son revoluciones que hay que seguir haciendo, pero que no se hizo en esa etapa. Quiere decir que, ¿qué es la modernidad? Y el otro día, en esta gran programa de televisión del sur, que tiene una gran consigna, que es muy española, pero muy bella, nuestro norte es el sur. El norte significa algo así como nuestro proyecto, pero el proyecto nuestro es el sur. Hay un juego de palabras extraordinarias. Pero eso, si tomamos el marramuto, en donde el polo norte está arriba, ¿quién dijo que el polo norte está arriba? Bueno, uno le vuelve al mapa, y arriba está la Antártida, y llega ahí, en el cono sur. Y abajo están Horacia y Europa. ¿Por qué no? Hay una representación de Peters, donde invierte simplemente, ¿por qué? No es geográfico ni astronómico, que el norte esté arriba. El norte está en el norte, pero no está abajo. Pero está arriba, que es un elemento ideológico que se le agrega, y que yo me doy cuenta, cuando se lo invierto, va a decir, mire, por favor, se me vuelve su mapa, porque es del otro lado. ¿Y quién se lo dijo? La modernidad, porque Europa está arriba, y el sur está abajo. Y abajo es la parte inferior, no es el cerebro, sino la parte más indigna del cuerpo. Lo abajo es la parte inferior, eso es ideología, pero eso penetra, y penetra hasta el subconsciente. La modernidad, tenemos que ahora descubrirla, y preguntarles qué es. Es un gran debate. ¿Cuándo empieza la modernidad? Algunos dicen que empieza en Europa, en el siglo XII o XIII, otros dicen que empieza solo con la Ilustración, en el siglo XVIII. Algunos pensaban que la modernidad empieza con la invasión de América, mal llamada descubrimiento. Si yo hablo de descubrimiento, soy moderno y eurocentro. Si hablo de invasión, soy descoloniano. Muy distinto. ¿Quién descubrió América? Colón, qué pretensión. Todos los que estaban aquí, en el continente, no habían descubierto un continente. Eran pájaros, plantas o animales, los indígenas. No habían descubierto. Gracias a Colón, se los descubrió. Se han quitado la barbaridad, la estupidez y la racionalidad. No eran humanos aquellos, y no eran americanos. ¿Cómo que los descubrió? Hasta ese punto llega el eurocentrismo moderno que hemos incorporado y después cómo nos vamos a entender. Y en peor todavía, en 1892, se puso una estatua de Colón en Barcelona y una estatua de Colón en la Avenida Reforma de México. y popularon por América Latina la estatua de Colón en el cuarto, el sextenario del descubrimiento de América. Casi lo hacen a santo, a Colón. Debo decir, había una propuesta que no hay que hacerlo tanto. Puede decir, se veía el mundo desde Europa y no habían descubierto América a nuestros indígenas allá hace 30 o 40 mil años, donde pasaron a piel por venir y fueron viendo nuestra América y no recibieron a Colón indígena, humanos, que los descubrían, pero no descubrían América. Más bien los indígenas descubrían a un Colón y no sabían lo que se les venía encima. Es decir, y después el 12 de octubre, que se aproxima, estamos a sentirme al 12, se les toca el día de la raza. ¿De cuál raza? De la indígena, si la vamos a charlar. De la española, es que vamos a festejarla, somos hijos de Colón, de Pizarro, de Cortés, de los conquistadores de Alvarado. O somos parte de este continente. ¿De ese cuenta? La historia la tenemos exactamente al revés. Pero no es mi tema de hoy. Es que la modernidad comienza exactamente en el descubrimiento o en la invasión de América. Yo al otro día en este programa de Porter, la televisión, con ustedes los pequeños que era Europa, sitiada por el mundo musulman, subdesarrollada, periférica, pobre. El mundo árabe circulaba de Marruecos a Filipinas, de los mundos ricos, con conciencia, con la astronomía allá. Tenía, desde hacía siglos, el sol por centro, y después Galileo lo va a descubrir por los cuatro o cinco siglos después, que los chinos y los árabes. y entonces esa Europa sale del entranjamiento del mundo árabe y esto es de la media. Sí, pero uno pensaba usar la papa, pero ya que me dice que está atrás el papa de una manera ciber, porque efectivamente esta proyección es de Peters, donde intenta que cada centímetro cuadrado del mapa sea realista en cuanto al territorio representado, porque los mapas que tenemos, como el Polo Norte es un punto, si lo abro, el punto se extiende y le trono con el Atlántida, hay uno más grande que América del Sur y el África. Y ese mapa también es ideológico, porque da una Europa mucho más grande. En este mapa está guardada la proporción real del territorio. Miren qué enorme es el África. y qué chiquito es en el fondo Europa. Toda Europa entra muchas veces en Brasil, en más pequeño que Argentina. En el 1492 de Europa latino-germánica tenía un millón y medio de kilómetros la mitad de Argentina y muchas veces más chico que Brasil. Pero la representación que ellos han hecho es también ideológica para que comprendan esto. Pero el debate del hecho de cuándo empieza la modernidad es muy importante. Porque en general seguimos viendo el modo como esa pequeña cultura utilizó las otras inteligentemente, se nutrió de ellas y como decía yo en mi primera charla del otro día, después esos archivos que le sirvieron para enterarse de lo que pasaba, lo desconectó y lo se migró y solo quedó la historia europea y la comprensión turumen europea. y el renacimiento también alienta esta etapa de la historia mundial. quiero enseguida indicar elementos de la constitución originaria de esa modernidad y desde ahí hacer una descripción teórica de la política en su despliegue europeo que no podemos aceptar y tenemos que comenzar de nuevo. voy a situar el tema Marx y la política algunos piensan que el pensamiento del colonial es como la superación del marxismo y algunos dicen estudiar Marx es ya pues yo te he pasado porque Marx era moderno entonces esa es una posición posible y hay algunos que dicen eso ¿por qué pueden decir eso? porque efectivamente Marx que empezó la crítica de la política en su juventud en 1842 1843 y hasta casi el 44 él comienza a hacer una crítica de la política de Hege y como Hege decía que la religión era el fundamento del Estado entonces Marx se lanza contra el fundamento del Estado que es la religión y dice el origen de toda crítica es la crítica de la religión pero está pensando en Hege no en general y como para Hege la religión es el origen el fundamento de la política hay que criticar el fundamento pero no quiere decir que va a ser lanzado contra todas las religiones de la tierra y va a proponer el ateísmo como teoría en el 44 Marx dice el ateísmo después de la negación del ser humano no tiene más función y más no habrá más después del 44 sobre el ateísmo menos ser una posición de la revolución el marxismo en el siglo XX tomó el ateísmo como punto de partida se dirigió al pueblo africano al pueblo asiático y al latinoamericano hay que decir todos los dioses toda la cultura de ustedes viene nacional la revolución empieza con superación y los pueblos dijeron ¿de dónde viene eso? no es mí como a un indígena yo le voy a decir que tiene que renunciar a sus tradiciones el asunto era entrar en ellas y movilizarlas en el proceso revolucionario dije el otro día pero quiero repetir en 1874 Bakunin y Bakunin me va a interesar a la política y más le dice esto tuete blöd me quiere proponer para la internacional una asociación de ateos socialistas y le dice a Ingers en la carta no va a entrar ninguna asociación ateo socialista internacional porque es una asociación teológica eso es más pero no los marxistas taleninistas están en el siglo XX que nosotros en el XXI si no releemos a Marx un microscopio y nos referimos a sus textos entonces tampoco podemos entrar en el siglo XXI a hacer algo distinto entonces Marx sin embargo hizo una economía política después de la crítica a la política que es muy interesante pero le dedicó un año un año y medio dos y después de pronto le llegó en manos los esposos de una economía política crítica de Engels entonces empezó a estudiar la economía y ahí se metió hasta el fin de sus días pero Mesaro indica muy bien en el gran libro la política que Marx no desarrolló como desarrolló el capital un gran obra no solo tres volúmenes sino más sobre el Estado no lo hizo entonces la economía política creó todo un sistema de categoría inicial porque tampoco lo terminó para poder hacer crítica a la economía pero en la política no hizo un sistema de categoría para criticar la política y entonces el fascismo tradicional usó las categorías de la economía para hacer la crítica de todo hasta de la política claro que por ejemplo en la cuestión del género ahí ya el fascismo no pudo decir nada porque ¿cómo va a explicar desde alguna categoría de Marx el orgasmo? no puedo porque su porque su categoría eran económicas tampoco descubrió Marx el racismo y en sus textos hay racismo ¿cómo desprecia a Bolívar y al Caribe? ¿cómo recomienda a la novia de su hija Laura que mucho cuidado y hace unas ciertas explicaciones que muestran el machismo de Marx en su vida familiar entonces nos pilamos a Marx todo él trabajó la economía y vale y sigue valiendo en todos los lugares donde haya capital Marx vale pero cuidado a nivel nacional y especialmente Inglaterra porque después de publicar el tomo primero entró en contacto con los rusos porque que notable le inscribe a Engels mira son los rusos los primeros que han leído con interés en el capital pero al decir eso perdón pero dice algo así como mira esta gente que están subdesarrollados son los primeros que han captado la idea y en Europa nadie le hacía caso todavía entonces Daniel le dice mire hay que estudiar el tema ruso que no se compone bien con lo que usted ha planteado en el primer como y más dice ¿cómo? se pone a estudiar ruso y tenemos los cuadernos entre los 120 cuadernos de apuntes de Marx en el Museo Británico del cual se ha publicado 35 pero faltan casi 90 parte importante de la obra de Marx nunca fue publicada y yo digo publicar eso valía menos que una viola de reacción porque la Unión Soviética no publicó todo Marx porque si se leía todo Marx entraba en cuestión del marxismo en el inicio y se los digo por los siguientes casos porque estaba en el marxismo en la lista de Berlín cinco pisos de un instituto de 500 investigadores trabajando los archivos Marx y yo dije ah pues seguro que aquí han estado muchos cubanos ustedes el primer latinoamericano que entra al archivo y yo dije ¿cómo? no ha habido gente que ha trabajado en América Latina los archivos Marx los inéditos de Marx me dicen ¿para qué? le digo ¿y qué va a traducir a Marx? ¿qué va a penetrar a Marx en profundidad? podría ser los cubanos no hubo ningún cubano que esté en el archivo Marx ¿por qué? porque los soviéticos despreciaban al tercer mundo ¿qué podía agregar los cubanos en el análisis de Marx? eurocentrismo porque la Unión Soviética que era armante oriental de Europa aspiraba a ser más que Europa pero Europa moderna hay que ir más allá estamos en una revolución teórica que no se imagina tenemos que ir más allá de 500 años porque si del comienzo porque Luther Frank habla no de los 500 años sino de los últimos 5.000 la civilización que empezó en Mesopotamia y en Egipto y después fue la China la India y toda la cultura mundial empezó hace 5.000 años realmente organizada y ahí hay economías de excedente trabajadas por las élites y que creó la pobreza y quizás lo que venga ahora será la superación no sólo de la modernidad sino de los últimos 5.000 años será algo mucho más profundo y tenemos que tomar el peso de hacer una revisión de todo esto dos cosas entonces más históricamente no pudo hacer primero el desarrollo sistemático según el método que empleó la economía política para la política ¿quién lo va a hacer? nosotros tenemos que hacer una política como más hizo la crítica de la economía política y de eso se trata la 20 tesis ya lo explicaré enseguida pero hubo una segunda cosa que más pudo hacer fue llegar al calcado y de ahí descubrir el mundo colonial porque él empezó el capital porque el tomo publicó pero era nomás que él llama la producción del plus valor y la acumulación primera parte pero después venía el segundo tomo que era la circulación y la tercera parte la realización que es la vinculación entre el mercado y la producción eran tres tomos publicó uno pero esos tres tomos eran la primera parte del programa era el capital que eran tres tomos más las competencias y ahí el problema porque como no lo puso no se trabajó el capital crediticio y el capital accionario tenía cuatro partes de tres el primer tratado el capital de mayo el cual publicó un tomo pero el dos y tres ya no lo publicó pero esto era el capital el segundo era la competencia la competencia el tercero el capital crediticio y el accionar esto después debía ser visto desde el salario esto es la primera parte entre el seguro la tercera la renta y luego pasaba a otro nivel el Estado pero desde la economía política la relación la relación entre los Estados y el mercado mundial sexta parte segunda tercera cuarta quinta sexta él publicó esto él publicó la una de tres de cuatro de seis la una setenta y dos abajo parte de su proyecto wow nos toca a nosotros hacer mucho es todo lo que él no hizo porque era una persona limitada y porque se volvió viejo y cuando entró en mil ochocientos sesenta y siete publicar el primer tomo cayó en manos de los rusos y entonces los rusos le dijeron eso no vale para Rusia dijo marcomo se puso a estudiar entonces el ruso ya hay un cuaderno ahí en el archivo de Sloterdijk que yo tenía en mis manos en donde más se pone a estudiar el ruso los verbos los adjetivos las declinaciones y se pone a estudiar el ruso como lengua porque no la sabía sabía el inglés el francés el alemán el negro pero no sabía el ruso y se puso a estudiar y al segundo año empezó a leer el ruso y le mandaba a los populistas trabajo y hoy empezó a trabajar el que pasaba con el mundo económico ruso que claro estaba con el zarismo y que se creía que era la edad media pero no era la edad media era ya una marginalidad del capitalismo europeo y entonces la Sassolich que el fundador del partido comunista ruso complejano le envía una carta a Marx y le dice se puede pasar de la uxina al socialismo sin pasar por el capitalismo y Marx es por estudiar tiene archivo tiene carta escribe cinco veces la respuesta y al fin le responde se puede pasar de la uxina que es la gran comunidad campesina sin pasar por el capitalismo al socialismo la Sassolich cuando revisa se recibe esta carta que rompía el etampismo que ellos estaban imponiendo agarró la carta de Marx la guardó en un escritorio y en 1924 se descubrió la carta que iba contra la idea del marxismo del partido futuro comunista ruso y más por ahí habla pues hay en Rusia unos marxistas pero en el fondo él estaba de acuerdo con los populistas como Mariategui porque Mariategui dice en Perú ¿cómo se va a hacer la revolución si no hay obreros o no hay industria? son los indígenas los que van a hacer la revolución y cuando se funda el partido comunista del Perú que el mismo Mariategui promueve lo declaran populista porque está hablando de los indios y no de la casa obrera y dice ¿cómo le van a hacer los obreros? ¡Ay, si no hay obreros! ¡Ay, si no hay obreros! ¡Los vamos a inventar para que la teoría funcione! ¡Eso es la normalidad! ¡Es la normalidad! Si por ahí es una marxista queremos la obra de Marx y no es por decir pero soy el único que ha hecho un comentario de las cuatro redacciones del Capital más que yo cuatro veces del Capital y cuando en 1867 el próximo año cumplimos 150 años del Capital hay que cerrarlo fue la quinta redacción mejor esa fue la cuarta pero en el 73 la volvió a revisar entera y puso una frase en la edición francesa lo que yo aquí hago vale para la Europa Occidental Guau Marx empezaba a descubrir la decolonialidad es sólo válido para Inglaterra pero no es válido para el África y el Asia y la colonia latina hay que continuar y es por eso que desde el 67 al 83 Marx sigue estudiando y manuscrito uno, dos, tres, siete, ocho y segundo el tomo y otro manuscrito el tomo tres y cuando muere le deja una pila así a Engels para el tomo dos para el tomo tres y Engels dice Marx ha dejado el tomo dos y tres pasaremos a gritarlo y cuando lo ve va manuscrito no hay tomo Marx estaba investigando pero uno dice que se enfermó y por eso no pudo porque se fue volviendo viejo y no pudo escribir el tomo dos y tres yo creo que justamente a partir de los populistas rusos empezó a pensar si esto es válido para Inglaterra cómo va a ser válido para la India y ahí se le complicó y no pudo terminar el tomo dos y tres eso es lo que tenemos que continuar y eso es lo que estamos haciendo es decir tomar un método muy estricto de Marx saber lo que hizo exactamente qué significan categorías cómo fue produciendo su categoría pero cómo llegó un momento en que su plan no lo sigue cumpliendo tenemos que hacerlo y al hacerlo entonces vamos a tener que desarrollar todo el problema que dejó de lado el mundo colonial porque él en el tercer tomo dice una de las medidas compensatorias para él la disminución de la tasa de de plus valor es justamente la extracción de plus valor del mundo colonial entonces los judíos son como una medida compensatoria pero no es una teoría de la colonialidad sino que es una teoría del capital inglés y europeo occidental ni siquiera válido para Europa Oriental que estaba mucho más atrasado atrasado con ella para una visión desarrollista entonces tenemos que situar Marx en un horizonte mayor y yo digo Marx es válido 100% donde se construya o instituya un sistema capitalista que en su esencia va a decir ustedes van a producir con el calor y van a importar la lombra y además eso llega a niveles de gran priorización en el precio de producción para llegar a ver cómo en el mercado llega el precio final y ahí termina su análisis no llega a la teoría de la dependencia eso es que regaló de lo cual nunca se hizo problema de que la burguesía y el capitalismo era un sistema interior a la modernidad que era todo pues si usted se ha cuenta que he criticado algunos colegas de la descolonialidad que pensando que la crítica de la modernidad deja atrás todo lo que se pensó antes de descubrir la colonialidad deja la Marx también pero no Marx es válido entonces tenemos que hacer una discusión interna y estaríamos juntos por la importancia de Marx pero continuando el tema es que el sistema económico es sin embargo un subsistema de algo mucho mayor mucho mayor que es también un sistema político y es también un sistema de género y hay también un sistema de raza y hay también una visión del mundo de la cultura y por eso hay culturas bárbaras salvajes sin historia y entre ellos estarían nuestros indígenas y todos estos sus sistemas parten de un concepto de una experiencia que vamos a llamar modernidad o es decir el capitalismo es un subsistema interno a un todo que es la modernidad y la modernidad se expresa plenamente en el siglo XVIII con la ilustración miren hasta la escuela de Francia por Jaime Adorno dialéctica de la ilustración hace una crítica fundamental pero todavía no se da cuenta que Orhide y Adorno son modernos sin autoconciencia de que han dejado fuera la colonialidad le estoy hablando de lo mejor del pensamiento crítico europeo lo que se llama el marxismo occidental de escuela de Franco de paso yo di un semestre de escuela de Franco 1492 el encubrimiento del otro fue un semestre en Alemania en Francia y ahí hacía una crítica afrontada después de Francia de Lara y de no demasiado fuerte porque estaba en Francia pero ella va por la estantería aunque ellos no se dieron por el grado pero poquito a poco le vamos a contar mire Adorno para darle un ejemplo y que ayer como esto es una universidad del arte donde vale el ejemplo Adorno que es un especialista de la música Adorno llega un punto en que dice de pobre de pobre es la música racional la que toma un tema y lo va repitiendo y demás y piensa que una artista sinfónica es fruto de la revolución industrial porque el piano no existía antes del siglo XVIII y hay instrumentos que son fruto de la revolución industrial claro eso no va a costar en un africano y entonces habla de todo pero después habla el jazz se apuesta si no se apuesta habla el jazz estuvo exilado en Alemania porque hitler era judío como después el frágil se fue dice jazz y no se imagina dice el jazz es la expresión del salvaje es el esclavo que al tocar el jazz vuelve a la esclavitud y la goza a la esclavitud y dice es racional miren los mayores insultos dicen llegan acá improvisar ¿quién se le ocurre? ¿para qué está la escritura? ¿y para qué lo han han inventado la escritura de la música? que Beethoven escuchaba efectivamente en su cabeza maravillosa los sonidos y no necesitaba ni el piano lo escribía iba escribiendo sobre el pentagon sus cosas y intervenió otra música y todo y él estaba escuchando sin necesitar los instrumentos y escribiendo claro eso era una tecnología fantástica pero jazz no tiene ni letra ni escribe y cuando vino uno nuevo que llegó tarde a la orqueta escucha lo que está tocando y por ahí hace y poco a poco va entrando y después y todo se improvisa para todo eso era y eso es la cultura del subcolonial con ese solo ejemplo un alumno está haciendo una tesis sobre el eurocentrismo de la escuela de Frankfurt porque no se da cuenta pero hasta un punto son eurocéntricos que hasta la música del mundo colonial deja fuera entonces maravillosa no pudo preguntarse si era moderna porque nadie se lo había dicho ni nadie siquiera había pensado que había surgido una narrativa moderna que había reconstruido la historia mundial y toda la ciencia y todo el fruto de la modernidad y todo lo que había hecho la China la India los libros son arabios aterranos los arabios tan terroristas inventaron los libros y el cero y de donde salió eso en la escuela de la sabiduría del barrac del siglo IX tenía grandes matemáticos mientras que Europa estaba en la barbarie eso sí que era la barbarie porque los bárbaros que hermanos habían introducido en Europa y estaban en su edad media criterio de periodización que vale para Europa y para ninguna otra cultura el feudalismo entonces hasta el marxismo pensó que había unas culturas antiguas después después lo griego después lo romano y marx mismo en los modos de apropiación dice después de los romanos viene el modo de apropiación germano no feudal y feudal solo próximo al capitalismo y ahí se produce la acumulación originaria y entonces marx sin darse cuenta adopta la visión de la historia de Hegel que es el de los entregar total y por eso que nosotros empezamos por destruir la historia eurocéntrica hegeliana pero decimos bueno Marx un hombre sueco y el eurocéntrico a pesar de ser un gran crítico no vamos a repetir eso sino que lo vamos a implantar en otro horizonte entonces de pronto terminó que preguntamos ya no que es el capitalismo que es el liberalismo que es el racismo moderno en que consiste la negación de la cultura periférica es como destruyó la tierra el capitalismo sino que de pronto todo eso se funda en algo anterior puede decir el fundamento de estos subsistemas capitalismo liberalismo sexismo sexismo moderno racialización del pensamiento moderno negación de la cultura americana de nuestro pueblo pero también árabe y también china y tú que era más antiguo que brujo todo esto se funda en algo anterior que es la modernidad que se despliega en el capitalismo el liberalismo el racismo esto y muchas otros subsistemas que son todos egocéntricos y que nosotros estudiamos desde la escuela primaria hasta la universidad hoy en Venezuela la revolución no ha llegado a ese nivel y si no llega a ese nivel es egocéntrica y entonces no nos damos cuenta que nos arreglamos a nosotros mismos y si llegamos a ese nivel entonces si tendremos un imaginario libre y egocéntrico como lo tenemos inevitablemente yo mismo era un egocéntrico farrado porque estudié filosofía yo tenía griego latín cinco años edad media leía a los autores la modernidad Descartes en francés y el otro en inglés en alemán me fui a Europa hice una tesis y me di cuenta que era europeo allá en 1950 y en España 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 y bueno académicamente pues podemos incluir me despreciaban siempre ya digo un punto que no me pueden despreciar pero lo que sí no los desprecio a ellos pero le digo lo que formula un colega que dice son sucursaleos hacen sucursal de Coca-Cola pero no sé qué Coca-Cola es sucursal de Kahn sucursal de Hegel y hasta sucursal de Marx también y después sucursal de Habermas usted qué hace yo hago una tesis sobre Habermas se enteró se enteró Habermas y se enteró ni lo aplaudí ni lo aplaudirán porque qué va a algergar un venezolano el pensamiento de Habermas si ni ha aceptado venir a discutir con nosotros va a estar dormidos y por muchos dólares en cada uno de los días entonces es el problema yo ya al punto acá del libro me digo o se pone a crear o es un repitidor y tenía razón Sara Sago no hay filosofía americratica o sociología propia o lo que sea si seguimos siendo coloniales pero en nuestro imaginario y en las categorías universitarias que usamos tenemos que empezar desde el primer grado hasta el fin de la universidad teniendo una nueva visión de las cosas y esa visión va a ser una crítica a la modernidad pero teniendo una teoría de la modernidad donde se entienda porque el capitalismo es el subsistema económico de la modernidad y porque el liberalismo es el subsistema de la modernidad para comenzar a imaginar ese tema también yo querría dar un ejemplo pero que hay que profundizar la modernidad la modernidad empieza al mismo tiempo pero como codeterminándose con la colonialidad eso nunca lo había pensado así y para ir al extremo originario en el tiempo y en el espacio me puse hace poco claro eso lo hace también 40 años porque en mi tesis doctoral de historia en la sorbona en Francia y cuando me pasé 10 años en Europa en Alemania en Francia en Israel y todo esto para pensar América Latina no para pensar en ello porque nosotros empezamos allá en su historia por parte de padres yo digo es decir de padres nuestra cultura es algo así como colon cortés pero nuestra madre es malicia es la indígena sea yo blanco o indígena o afro pito de gracia porque nuestros primitivos habitantes son todos extremo oriente del oriente y los españoles portugueses son el extremo occidente del occidente y el choque cultural un choque único en la historia universal de hermanos nosotros somos un amigo hijo o el propio Bolívar porque Bolívar cuando se pregunta ¿qué somos? esa pregunta no la hace el indígena ¿por qué? porque el indígena sabía lo que era estaba siempre aquí desde que hace el indígena pero bueno Bolívar inevitablemente era un franco era un criollo que había venido de afuera y entonces preguntaba ¿qué soy? pero no se lo preguntaba el indígena y el esclavo negro que soy africano pero me trasplantaron y entonces son distintas preguntas que producimos nosotros la de Bolívar no es la única quizá la más profunda sea la indígena que diga ¿qué pasó? después de 30.000 años de evitar esta tierra en los 500 últimos años vinieron los blancos machos de Europa y se acotaban con las indígenas de donde salió el pueblo mestizo y entonces hay que hacer una reconstrucción ahora me lo digo si yo fuera el límite como dice Eduardo entendiendo un filósofo también muy importante en el espacio topos del tiempo colonos el topo colonos originario pues no es mejor que ver el momento en que Colón llega a Asia que para él era el Asia lo que va a ser el canino y él murió con Colón visitando el Asia todos sus cuatro viajes y nunca llegó a América puede decir que si vamos a hablar fenomenológica y existencialmente Colón murió habiendo llegado al Asia y novia para nada descubriendo un nuevo continente y además vengo escucho que lanzado por Portugal a ir a esa península larga al bajo de la China según los mapas chinos que habían descubierto América un siglo antes de los españoles y que habían hecho mapas que también usaron los españoles cuando llegó allá al sur y pasó al Ecuador y llegó a la Patagonia dijo esto es un mundo nuevo pero no América la península que estaba al sur de China tampoco América hubo exclusión descubrió América eso va a acontecer pocos años después en 1506 donde aparece un mapa mundial fantástico con una península al sur de la China que es Sudamérica un error cartográfico de los venecianos y luego 1506 todos son la costa atlántica y pacífica de América de América del norte de Panamá y América del sur 1506 cuando ningún europeo había llegado a la costa del Pacífico y estaba el estrecho de Magallanes dibujado 12 años antes que llegaran Magallanes bueno eso para empezar a revisar la historia de otra manera para mí entonces relevo el texto del encuentro primero de un elcorveo con un pueblo originario americano ahí comienza la modernidad y no hay relato más bonito y profundo y bien escrito es como un romance en la historia de las indias Bartolomé la casa describe eso porque él llegó en 1503 era soldado de Cuba y después se va se va a ser sacerdote y va a ser después cura en Cuba en en santi-espíritu y ahí va a descubrir la injusticia que se hace y va a empezar a luchar por la liberación y usa esa palabra española por los indios y es interesante la liberación la habla Bartolomé bien pero Bartolomé tiene una historia fantástica entonces me quiero remitir a ese momento que el 11 de octubre a la noche empezaron a ver una lucecita y después de haber pasado por el abismo del Atlántico donde un marinero creía que en cualquier momento desaparecía y Colón le llevaba una doble contabilidad esa doble contabilidad la usaban también los árabes en sus negocios fue de hoy y entonces les decía a la gente que estaban haciendo menos villas marítimas para que no se asustaran lo lejos que estaban de Europa y tenía la habilidad real que estaba mucho más lejos de Europa pero de pronto vieron la luz en el horizonte y a la siguiente mañana desembarcaron en una esquilita y se encontraron con indígenas y el bellísimo el nombre era que lo describe Bartolomé la casa dice estaban todos como si hubiesen pasado seis horas de Adán y Eva tal cual todos anudos no ocultando sus partes dignas todo el mundo mirando ahí en la playa esas casas flotantes que habían llegado desde el este nunca vistas entonces fue cara a cara ahí yo me detendía el primer capítulo de la modernidad era un español un europeo sintiado por los árabes una cultura pobre que no podía conectarse al sistema euroasiático aislado en su edad media y ahora de pronto pensaba que llegaba a Asia pero con un gran respeto por los indígenas le cambió chucherías por su oro pero lo respetaba con un comerciante que no es y lo apreciaba hay que verlo como es que vivía de la belleza de América de las plantas de la fuerza de esos indígenas de su belleza corporal etcétera ese es el primer viaje ahí se confronta por primera vez un europeo primera vez un europeo con eso que es América que es muy distinto a la África y el Asia porque el África y el Asia resistía al europeo tenía caballo tenía hierro y los europeos van a durar tres siglos para llegar a conquistar el África continental y el Asia la India al fin del siglo XVIII mientras tanto tres siglos nos tuvieron en nosotros en sus manos y ahí es donde el yo europeo empezó a crecer de un pobre europeo con complejo de inferioridad con respecto a un árabe pobre ignorante de la media porque ellos sabían que la sabiduría estaba en mal del mundo musulmán que allá había fundado universidades cinco siglos antes de que París o Bolonia y entonces un yo europeo disminuido acomplejado que de pronto encuentra un indígena mucho más prístimo mucho más natural y entonces empieza yo lo que diría el crecimiento del yo es fantástico en los documentos del archivo de India el real el rey de España la real la celula ponía solo lo siguiente yo el rey y por la fecha usted tiene que saber si era Fernando o Carlos o Felipe o quien fuera y me llamó la atención en el archivo del inédito ver un yo gran y en castellano y griega u porque en los otros es ay yo y otro pero era yo en el rey ese yo es el que va a crecer lentamente y cuando Cortés saliendo como salgado es soldado de el gobernador de Cuba Melajes lleva a Yucatán y lleva a un imperio con millones de habitantes una pirámide enorme una ciudad que los soldados dijeron tan bella como Venecia tenía 100.000 habitantes en vez de este noche lo conquistaron y poco tiempo después dice Cortés se transformó en el señor de México la primera vez victoria de una lupera era como un emperador de una colonia periférica de Europa conquistada a eso le llamo yo el ego conchino el yo conchino y ahí empieza la modernidad la modernidad es un modo de situarse a la subjetividad de Europa como superior y habiendo estaba complejada porque sabía que los chinos eran mucho más ricos y los indostánicos va a ir creciendo ese yo ese yo que a su vez va a considerar al otro desde el segundo viaje de Colón 18 naves bien equipadas ya no es descubridor utópico con tres carabelas que se le van cayendo por el camino noche total la reina Isabel dijo bueno que se vaya total era un comerciante si se hundía en el océano que no faltía nada entonces eran tres carabeluchas que con las que salió pero el segundo viaje eran 18 barcos bien plantados con cañones 1800 hombres que ya iban armados ahí se pasó de el descubrimiento para los europeos a la conquista y ese mundo indígena que lo vio bello igual humano pero muy ingenuo en muchas cosas ahora lentamente va a ser tomado instrumento para reconectarlo pero se acaba y después empezará la escomienda y la explotación de los indios de los indígenas en las minas de Potosí 20.000 toneladas de plata en el siglo XVI acumulación de riqueza y aparece la modernidad pero la modernidad es la institución del otro es también vaciamiento de la naturaleza la naturaleza para el indígena americana era histórica como lo es en Europa hacia el África porque en cada lugar tiene una historia y esa montaña es donde estaban nuestros padres pero también donde habitaban nuestros dioses y todos tenían nombres y los ríos y todo estaba lleno de historia y de significado para el que llegaban era un espacio así y lo seculariza lo esteriliza y por eso Descartes un siglo después va a decir las cosas son restrechas o decir cosas cuantitativas se perdió la cualidad se perdió la historia y la naturaleza va a ser explotada y ahora estamos viendo las consecuencias ecológicas o decir es un yo distinto es una comprensión del otro distinta y es una comprensión de la naturaleza distinta que está bajo todos los sistemas dice Marx el sistema económico es un trabajo vivo y el trabajo vivo en la subjetividad corporal es tanto un trabajo pero no es lo mismo en los otros subsistentes pero el trabajo vivo en la modernidad va a ser primeramente considerado como europeo y luego como propietario y el mundo colonial seque humano y si le hace su culpa diciendo revillendo a Aristóteles como los esclavos pues no es humano y si no es humano entonces no le pagamos salario y como no le pagamos salario van al fondo de la fina mueren ni siquiera le pagaban alimento lo tenía que hacer la comunidad pero eso hoy plata se lo llevaba a Europa y como usted traía riqueza tenía que adquirir un crédito tenía que pagar interés no voy a pagar a seres que no son humanos se los extraigo por derechos de conquista eso es la modernidad destituye la naturaleza la humanidad de los indígenas y luego lo domina como cosa y lo explota ahí nace el mundo colonial pero el mundo colonial es codeterminante de la modernidad y si no lo estudia al mismo tiempo modernidad colonialidad no entiendo lo que es la modernidad pero esta modernidad nunca se pensó de la destitución de la humanidad de toda la humanidad donde Europa no era ni el 10% ni lo sigue siendo si usted usted es que somos 500 millones de Europa más 300 de Estados que tienen 800 no es ni el 10% de la humanidad pero tiene el dominio del discurso y ellos son los patos a lo cual todo demás quiere limitar y aún en la teoría del desarrollo y aún el fascismo piensa lograr ese desarrollo cae en un error porque matemáticamente científicamente es imposible generalizar en la humanidad la destrucción ecológica por ejemplo en ese nivel del sistema norteamericano que cata una energía feroz necesitaríamos 5 tierras planetas tierras para generalizar a los 8 mil millones de habitantes del poder norteamericano 5 planetas tierras el único que tenemos no da abasto y lo que pasa es que efectivamente esa modernidad en su culminación que estamos viviendo lo puedo describir lleva al fin a la extricción de la vida y ese es el problema económico pero eso está ligado al sistema liberal político al sistema económico al machismo y demás y también a una concepción de la naturaleza que ahora está zapando la posibilidad de la vida misma del ser humano y la naturaleza y eso sí lo dijo Marx el capitalismo no destruye nada menos que a la humanidad y la naturaleza y lo dice en la teoría de un valor relativo el cual es tema mío hoy mi tema era la política pues decir explicarle algunos rastros de una política no moderna y eso es lo que no está explicado en el libro porque ustedes empiezan a leer el libro y creen que es otra posición pero ya no es moderna ya está pensada desde la colonialidad constitutiva de la modernidad pero eso también tenemos que hacer en la economía porque el trabajo vivo es una dimensión de la corporalidad moderna de un yo que constituye al otro como cosa al rey y entonces la lógica de la modernidad es la que se cumple la lógica del capitalismo más de una manera genial demuestra la lógica del capitalismo la cual tiene implícita la lógica de la modernidad pero no impuso porque no impuso la negación de la colonialidad y entonces tenemos una enorme panorama de novedad o es decir hay que empezar de nuevo desde otro horizonte por eso la primer pregunta que yo hago en una política que yo llamo deliberación en este caso pero es una política de descolonización la tesis desde el momento pequeño que se ha editado como dije en el Perio y la Rana el primer capítulo el primer capítulo que dice el poder política como comunidad a partir de quien yo comienzo a hacer la política a partir de los zapatistas que dicen nosotros nos llegó otra palabra que decía democracia pero entendimos que esa democracia los que matan 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 los representantes corruptos pero entre nosotros los indígenas son cines que son mayas una cultura esprende con una gana matemática con una astronomía más avanzada que los españoles cuando llegaron a América con un sistema calendario que se matan matan hay una mayomonía hay miles de especialistas en la civilización maya porque es muy rica y todavía no se ha descubierto ni siquiera como escribían porque es un sistema simbólico alfamético al mismo tiempo pero ellos dicen entonces los que nosotros los que matan 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 obedecir perdón obedecir Diego Corrales en 2006 dice yo ejerzo poder obediencial ahora me dije yo esto es una nueva política esto ya no es poder no es poder ¿por qué no es poder? porque desde el primer filósofo político Hobbes en Europa el poder fue dominación y por eso que Schindler se reveló contra esa definición del poder como dominación y de ahí salió el anarquismo y de ahí el mismo más habla disolución del Estado pero claro al mismo tiempo cuando ve la experiencia de la Comuna de París que es una comunidad que organiza una revolución el más mismo dice ah ya esto es bueno entonces él ya vislumbra otra política pero no logras hacerla el ental economía política hay que redefinir qué es el poder no de Hobbes Locke Hume Kant Hegel del marxismo aún del siglo XX y de un java más del siglo XXI voy a decir no voy a aceptar toda esa historia moderna de la política voy a arrancar de nuevo desde la colonialidad porque porque es el modo que nuestros pueblos originales practicaban la política se reunían la comunidad y decían hay que hacer un camino y veían por dónde y después de decidir por dónde hacían el camino elegían a alguien responsable y el que elegían pues le caía la responsabilidad hasta perdían sus bienes para poder cumplir la función comunitaria pero él tenía que obedecer a la comunidad en un sentido del poder muy distinto Max Weber por el sociólogo absolutamente docente porque todo lo que hace Max Weber de estudiar a los chinos para mostrar que no pudieron hacer el capitalismo y los intubes para mostrar que fue por el calvinismo europeo que se creó el capitalismo que la inversión de la modernidad desarrollada le lleva a ir al origen de eso y se encuentra con hasta de los profetas de Israel con los vivos y la edad media para mostrar que la cultura europea ha devenido universal y todo lo acepta y debe plegarse ante ella eso es Max Weber es un gran sociólogo que se estudia en todas las universidades y es un eurocéntrico remanado y sobre todo dice el poder social es dominación legítima ante obedientes y usa la palabra obedientes justo al contrario de los zapatistas y Evo Morales Evo Morales dice yo ejerzo un poder obediencial o es decir como sujeto de ejercicio delegado del poder soy obediente al pueblo en cambio Max Weber dice lo contrario dice el poder político es dominación legítima y propone tres tipos de legitimidad la legal la tradicional y la carepática las tres mal definidas y entonces puede cometer el absurdo es decir el poder es dominación legítima puede decir que los obedientes obedecen a un poder que para ellos es legítimo pero es dominación Max Weber demuestra explícitamente lo que significa una retórica de dominación porque aún el dominado acepta la dominación porque es legítimo es contradictorio en cambio en cambio el poder obedencial hace que el que ejerce el poder delegado es obediente al poder y debo decir que cuando me dieron el premio para pensamiento crítico de liberadores yo leí un texto sobre el liderazgo y estaba Hugo Chávez y yo hablé media horita diciendo el gran líder no es ni el de derecha dictador ni el tampoco el de la tarjeta porque no puede sino que es alguien que realmente ha sido elegido pero además que ejerce su liderazgo como magisterio porque el pueblo también debe recibir el magisterio y un partido político no es un mecanismo electoral sino una formación de políticos para que puedan después ejercer el poder y me acuerdo que dije y el gran líder termina por la disolución del liderazgo o es decir diciendo ya no soy necesario y Hugo Chávez tomó la palabra yo hablé media hora él habló ahora sobre la disolución del liderazgo le dijo que tiene razón y Fidel Castro me dijo cuando el pueblo ya es responsable el líder puede desaparecer la desgracia es que inesperadamente el líder en medio del camino desapareció y entonces ahora nos toca a todos nosotros ocupar su lugar lo que es mucho más difícil pero tiene que ser un partido político no voy a aplicar toda esa política porque son 20 sesiones de la juventud de un partido político donde se impartió esto en un seminario pero voy a solamente indicarle dos o tres indican cuestiones marzo empieza por el trabajo vivo y el trabajo vivo se objetiva en el valor y a su vez el trabajo vivo como necesidad sitúa a las propiedades naturales de la manzana por ejemplo como alimento sin ser vivo y sin necesidades la manzana tiene propiedades físicas químicas materiales pero no tiene valor de uso es en relación con la necesidad que ahora tiene valor de uso es la relación y cuando cambio una por otra tiene valor de cambio y cuando hay un valor de cambio que es equivalente general del dinero y construye toda la política la economía ¿cómo debe ser la política? la política debe partir todo el trabajo vivo porque la económica es producción y después distribución y consumo es un tema de la voluntad del trabajo por eso es el viviente como trabajador instituye el sistema económico y desde ahí marzas en la crítica al capitalismo ¿qué pasa en la política? es el viviente como corporalidad no como trabajo sino como voluntad el que está detrás de toda la política es una voluntad claro también hay razón pero la voluntad significa emotividad significa movilidad significa fuerza y entonces los neólogos dicen el sistema neocontical es más bien la parte teórica del cerebro pero el sistema límbico que es un hombre raro pero en realidad los neurólogos es la emotividad la política parte de la voluntad es el sujeto como voluntad pero el sujeto como voluntad es el sujeto que es el sujeto lo que da fuerza al poder porque el poder es poder hacer algo es poder tomar esta botella si yo tuviese un problema neurológico en que no puedo mover mi mano porque estoy con una traba en algunas millones de neuronas en mi cerebro yo veo la botella y lo quiero tomar pero no puedo mover mi brazo el poder mover mi brazo es un poder en el sentido del verbo yo puedo pero también es un sustantivo que es la fuerza que me permite mover mi brazo en el espacio consumiendo energía y tomándolo el poder es fuerza y bien la esencia material del poder y cuando hablo material es desde manos pero una nueva descripción del materialismo no fisicista como el marxismo el librista que decía si yo digo que el natural es el primero entonces si soy el milita si digo que es el sujeto primero soy el milita ¿qué dijo eso? Marx ciertamente no Marx dice la naturaleza como naturaleza no me interesa debe ser alguna isla coralífera de reciente formación en Australia puede decir la naturaleza no trabajada por ser humano no me interesa lo que me interesa es la naturaleza trabajada por ser humano puede decir la naturaleza como cultura entonces que es primero el sujeto el trabajo o la naturaleza como materia del trabajo no hay ninguna duda primero el sujeto del trabajo y luego la naturaleza como materia del trabajo el marxismo y el mismo decían la naturaleza primero que es material el sujeto es es principal y viene segundo es un epifenoma de la materia esto es Holbach nada que ver con marx marx era mucho más inteligente pero los que lo mal leyeron y lo hicieron espiritistas terminaron en estupidez en fin siglo XX pasemos al XXI en el XXI el principio de la política es la voluntad de vida no la pura voluntad de vida y en la vida entra el capitán muerto y le llaman trabajo vivo la diabética final es vida muerte y la modernidad es un tipo de muerte el yo conquisto a todo al indio y a todo el sur y fetichizó divinamente al yo y se hizo Dios de ese Dios hay que ser aquel del fetichismo pero tampoco estudió el fetichismo el marxismo que era el gran tema pero estudió más bien porque la iglesia misantina era reaccionaria y entonces la atacó para eliminarla tal porque lo tengo todo ese no era el tema el tema era meterse en la historia de la iglesia misantina y en el cristianismo y mostrarle que marx estaba ahí en el origen y entonces en vez de liquidar la iglesia haberla ganado para la tarea que es muy difícil quien políticamente lo recomendaba porque es la vida el origen entonces querer vivir para que se entienda hace poco estuve en la Argentina donde tuve que salir pero fui por primera vez a la éxito que era la escuela de la armada de los maritos donde torturaron a más de 5 mil jóvenes de una manera increíble por una noche no pude ni dormir las torturas que le hicieron y al final le ponía una inyección diciéndole que le ponían esto para darle un poco de vitamina porque iban a pasar ya a otro lugar del ejército para que se recombusieran y no lo adormecían y los tiraban como una piedra en el río de la plata ¡pah! vivos pero dormidos ¿no? cosa horrible en la tortura cuando le agarran a alguien el cabello y lo meten en el agua bajo un barril y se crea hogar patalea lucha no quieren morir quieren respirar ese es el querer vivir es el querer vivir que es lo que impulsa todo la existencia humana el querer vivir con guitarra es la esencia material del poder un pueblo que quiere vivir a su vida por la patria miren lo que ha pasado en Mirá el ejército más grande de la tierra y pármela José de los cafícolas no era demócrata la norteamericana era un jefe privado pero instituciones políticas del lugar había autorizado a cierta gente había eliminado algunos cientos de escudos pero se contaban en pocos filies usted mirar uno es suficiente pocos filies y en cambio el norteamericano invade el irá destruyen una civilización la más antigua de la tierra porque irá que está en la mesopotamia y ahí estuvieron los primeros códigos de la humanidad hace 5.000 años es el centro de la cultura y los malos al siglo XX el señor Bush que es un malo reignorante medio chupandil que ni sabe lo que hace destruyó y la mayor han muerto millones de personas y ahora la serie es un tema esa gente sin embargo no se ha entregado y los norteamericanos saldrán como un perro con la cola entre las manos las vencidas digamos yo que siquiera se ha presentado ya han sido vencidos Bush llegó a apartar 5 semanas después dijo hemos vencido hace 6 años y que le han pasado nada no han podido dominar nada y cada vez están más embarrados y lo que quieren hacer es salir como no eran porque ya no entienden históricamente ni nada lo que pasa ahí ni ahora ayudaron a la oposición del gobierno de Siria pero están siendo instrumentos de Israel y de Arabia Saudita y los mismos americanos están siendo instrumentalizados para objetivos que ni siquiera son de ellos pero son tan conocedores de la historia que el señor Isidre se pasa por el gran cancillero y es un sinvergüenza él dio la autorización al golpe de Estado de Chile y Chile y Pinochet irán y el señor Isidre se famonea entre los profesores dando clases él es el culpable de Pinochet pero hoy el dictador Irak tiene voluntad de vida tiene poder ha resistido ¿quién de nuestros países podría resistir tal ataque? Cuba y nadie más hay que prepararse pero de todas maneras cuando hay voluntad de vida de un pueblo dice aún Focker el gran teórico de la guerra alemán que en 1831 escribió un libro y escribió la guerra en la primera parte la estrategia del ataque pero en la segunda parte es la estrategia de la defensa y él dice la estrategia propiamente dicha es la defensa y aquí pone como ejemplo a los guerrilleros del pueblo español que vencieron al ejército de Napoleón el más grande ejército moderno a ese momento que había invadido España con el pretexto de llegar a Portugal y el cobarde de Felipe de Fernando Felipe de Fernando pues entregó la corona pero fueron los guerrilleros y la lucha del pueblo en armas los que impulsó a los franceses y entonces claro se dice cuando un pueblo se defiende y yo diría tiene voluntad de vida vencian más grande esa es la esencia del poder material voluntad de vida pero de un pueblo no del Estado es la comunidad la que tiene voluntad de vida y si tiene tiene el poder lo que no el poder no se puede tomar se puede acrecentar o debilitar porque el poder recibe solo en el pueblo no en el Estado el Estado es una macro institución que sufre después entonces yo describo el poder político primero voluntad de vida y segundo la razón práctica como consenso y la tercera la factibilidad se puede hacer lo posible a que Evo Morales un reformista dice lo extrema izquierda anarquista no ha hecho la revolución pues está ahí en el extraccionismo y todavía con la doctrina neoliberal ¿quién ha elaborado la alternativa a la capital nadie? y no se puede proponer una alternativa así a priori estudiada por el teórico se hace en la praxis y no en un año ni en diez ni en tres ni en cuatro decenios después de tres siglos de capitalismo en el siglo XVIII recién lo formularon pero en el siglo XVI Colón hubiera dicho tengo una alternativa al feudalismo ¿qué va a tener? no tenía ni idea los proyectos alternativos se hacen paso a paso pero hay que tener criterios de elección de aquellas experiencias que se van a poder generalizar pero no sabemos nunca cuáles son y entonces no hay a priori en eso hay praxis y la alternativa se va construyendo defino el poder como voluntad de vida consensual factible y en las sedes del poder es sobre todo pero luego surge lo que uso una palabra latina que no se puede decir en cartellano una cosa es la potencia como poder y diría es el poder en sí y usaría una categoría hegeliana es la asamblea que se reúne y se mira la cara y dice somos la sede del poder en el barrio en el pueblo en la base pero de inmediato hay que crear instituciones porque sin instituciones el poder queda en sí y no se detiene fuera de sí como realidad entonces la primera determinación del poder le llamo protesta o el conjunto de las instituciones políticas que van a ejercer el poder en nombre del pueblo obedencialmente con respecto al pueblo es una nueva definición del poder no moderna la modernidad le dio al Estado el ser sujeto el rey de Francia decía le pago yo soy el Estado pero el Estado es el ejercicio del poder para Hobbes para John Robb para Trump para Khan y hasta hoy entonces la izquierda se lanzó contra el Estado como crítica al Estado y muy bien pero también consiguió el poder como dominación vean ustedes el Estado de la Revolución de Lenin que es un libro muy bueno y lo estaba escribiendo cuando lo interrumpió porque hizo la Revolución fantástico estaba escribiendo el Estado y la Revolución y la hizo pero para él también el poder era dominación del Estado pero una vez que tuvo el poder él también iba a dominar no y ese es el tema de Hugo Chávez por eso entendió que esta política era interesante porque ya no era el asunto de criticar al Estado porque era el asunto de construir un nuevo Estado y hacer una política constructiva en favor del pueblo y ya la crítica ya no vale ahora hay que tener principios positivos creativos hay que crear nuevas instituciones y eso es mucho más difícil que la crítica voy a decir la izquierda había criticado el Estado y ahora que cumplimos el ejercicio del poder tenemos que crear un nuevo Estado y tenemos que crear una nueva situación eso es mucho más difícil que la crítica y eso entonces lo está pasando en América Latina se da un paso adelante y cometemos errores inevitable pero al mismo tiempo de corregir pero no es ello tampoco la única causa del paso atrás es también que el imperio es inteligente y tiene una capacidad enorme de análisis y cambia su política antes ponía ahora en unitar pero ya no le funcionó lo cambió y puso el neoliberalismo desde democracia formales y le funcionó por un ratito hasta que en 99 Venezuela dijo no le dio liberalismo y hubo un auge de los gobiernos que ya había malías progresistas porque no tenían demasiada novedad pero empezaban a querer y ahora tenemos un paso para atrás va a asustarse el señor que tú eres no termino mañana de altura círculo ya daremos un paso adelante pero aprendamos de los errores cometidos corrijándonos reestudiemos la política del imperio preparemos lo que tenemos que hacer si quedamos en la oposición para volver etc entonces la política es a largo plazo pero algunos por ejemplo dicen no lo que hay que hacer es disuver al Estado por ejemplo joder cambiar el mundo sin tomar el poder bueno no hemos enfrentado duramente yo estoy de acuerdo con el Estado es moderno y tenemos que hacer otro Estado no es asunto de tomar el mismo Estado con gente buena y porque es buena el asunto va a funcionar ese Estado corrompe a cualquiera que se meta de esto hay que cambiarlo pero no significa que vamos a disolver el Estado en el sentido que lo vamos a eliminar porque eso es un utopismo ilusorio no es factible y no es mal además siempre va a haber Estado ¿y por qué? y porque no somos perfectos hay que ver la conclusión en España todo juicio político incluye siempre un factor de error todo inevitablemente a cierto lado pero en algo comete es un error y hay efectos negativos inevitable ¿por qué? porque 2 más 2 es 4 eso es cierto y creen los matemáticos o los de la ciencia física y demás que esa es la ciencia y la racionalidad no eso es atracción y como abstraigo la cantidad puedo tener certeza la política incluye millones de personas en que nuestra cabeza nos va a tener oportes tenemos 100 mil millones de neuronas y eso es muy complicado y si reunimos a millones de cabezas dése cuenta la complejidad infinita que tiene eso ningún juicio político puede ser cierto porque es concreto pero no porque la política sea una racionalidad fluida a cosas como dice Paulman es líquida no, no porque tiene como objeto lo más complicado el universo todo el cosmos es muy simple son macromoléculas que ocupan millones de años cruz pero un cerebro es más completo entonces la política es imprevisible hay que saber la disciplina y hay entonces que es más difícil ejercer el poder delegado del pueblo que es simplemente criticar y mucho más difícil hacer un nuevo estado que repetir ya los hábitos del estado anterior eso no se hace pocos años se hacen siglos y la revolución del 17 pareció ser instantánea vamos a cumplir el siglo fracasó ¿por qué? ah tenemos que ahorrar el P porque era moderna todavía porque era moderna porque el antiguo imperio salista fue un tipo rojado por los moncheviques partido pero tenían también un diario europeo y en el fondo era superar el grupo pero no hacen algo completamente propio a partir de la tradición de Kiev de la cultura bizantina que fue rusa y que sería distinta a Europa me tenía como ideal hubo un problema en el siglo XXI tenemos que corregir cuando el representante quiere ser la sede del poder yo soy un presidente municipal y digo yo soy la autoridad ahora en el pueblo en la aldea cuando hace eso creen que él es la sede del poder y eso es la corrupción la corrupción no es robar no es bostigar sexualmente esas son las consecuencias pero cuando alguien dice ahora bien en serio el poder como dominación está corrupto en cambio el que dice se sienta en su mesa y le dice a la gente mire todo es un servicio yo estoy aquí delegado del poder para escuchar lo que ustedes dicen y escuchar en latín se dice o auxilio o obedecer entonces ustedes verán lo que necesitan y vamos a ver cómo ir solucionando las necesidades claro después tenemos que institucionalizar la participación y en eso lo que se solana a nivel de la constitución y de la ley del poder popular se han avanzado muchísimo pero tenemos que hacer una teoría de eso tenemos que fundamentarla en la universidad la facultad de ciencias políticas en sociología y en la historia por ahora es una ley muy lejana que tiene pocas prácticas pero tiene menos teoría es revolucionario en el territorio que lo han hecho pero porque el pueblo ya no es moderno es otra cosa es la participación popular institucionalmente articulada entonces cuando la autoridad cree que es la sede del poder esta autorreferencia hace que sea inmerso ahora el pueblo obedece a la autoridad y esa es la definición moderna mientras que una nueva definición a partir de nuestros pueblos originarios es que el poder representativo necesario porque la democracia directa no la pueden hacer millones de habitantes pero puede ser democracia directa en la comunidad del barrio de Puerto Rico y en la comunidad que puede ser que se puede complicar entonces hay que inventar y ustedes lo han inventado yo lo he aún esquematizado el poder representativo y el poder participativo hay que articular no es uno un otro como dirían las artistas la representación está podrida abajo ahora vamos a hacer un gobierno puramente participativo problemas porque necesitamos también al profesional político la gente trabaja y no puede estar dedicada a la política todo el día sino en algunos momentos graves donde no voy a esperar a enterrar la elección tengo que cada semana estar participando en mi comunidad y en mi comuna y etcétera pero un poco tiempo de mi familia de mi trabajo pero tenemos que tener profesionales elegidos como representantes pero deben estar visitados y en eso hasta podemos invitar de otros países por ejemplo en Noruega un amigo paraguayo me dice una vez que estábamos en un seminario tengo que ir al juzgado y me dice al juzgado que tengo un problema ahí jurídico no no he sido nombrado por mi comunidad para si yo soy el veedor del juzgado tengo que ir una vez por semana y me dan tres horas de trabajo y me pagan para ir al juzgado y decir a los jueces como van las cosas bien los reos acusados como van las cosas o al abogado defensor y ahí uno puede decir no no mire la verdad me están reaccionando o me están pidiendo un dinero eso en Noruega es inimaginable en México es institucional es un juicio que hay un juicio que no sea papá entonces todo está corrompido entonces hasta hasta el delegado quizás de la comunidad también se vende y por el tanto físico pero el país y no sabe nada de derecho pero simplemente que alguien le diga que está presionado llaman auditoría y ahí sí mismo fue que instituyen al juez eso es su participación en el poder judicial y ustedes indígenas los jueces según la ley del poder popular y la constitución desde el poder ciudadano y la sociedad civil ya no lo elige el poder ejecutivo y legislativo eso es una innovación más allá de la libertad donde tú se el juez no responde al legislativo y al ejecutivo y lo puede juzgar a ambos pero también está el poder electoral que recién empieza pero que hasta en un club de fútbol puede intervenir y debería intervenir porque uno ahí corrupto del barrio se ha hecho su equipo y está ganando la asamblea por presiones entonces debería poner el poder electoral a democratizar no liberalmente todas las instituciones y decir al juez de fútbol ¿cuál es el estatuto? tal ¿se ha cumplido el estatuto? y alguien dice no ah entonces se anula la elección del presidente del equipo de fútbol del barrio y se vuelve a llamar según los estatutos que se ha aprobado y que son aceptables y ese poder electoral debe democratizar todas las instituciones con las participaciones voy a decir la política y no voy a detenderme más porque no voy a dar un curso que de unas semestras tienen tres niveles que es el nivel de la práxis política el nivel de las instituciones y el nivel de los principios normativos y yo hago un esquema y esto sería bueno que se lineara porque los miembros de un partido no deben decir que la misma tienen que tener idea del concepto no moderno de la vida entonces yo digo ok de vivir en tres partes esta es la práxis política A ahí hay estrategia y práctica y retórica y saber hablar y centrar los argumentos compromiso dictante la honestidad la construcción punto un segundo nivel las instituciones las instituciones son necesarias no hay solamente soberanas como piensa el anarquismo del extremo izquierdo hay que construirlas y nuevas y eso se necesita imaginación y práctica y entusiasma y hay al menos tres tipos de instituciones las materiales el tema económico el tema de la cultura el tema de la ecología el tema el tema de la legitimidad que todas todos los temas del derecho y el tema de las instituciones de factibilidad entonces legitimidad y factibilidad pero después viene algo muy diferente son los principios normativos que no digo principios éticos sino que la ética es un subir en el campo político y se transforman en principios normativos significa que revolver entonces el político debe ser yo que está al servicio de la vida de la gente el primer principio afirmar la vida es decir hay que darle de comer hay que darle de beber también quien hubiera pensado el agua es el privatismo hay que darle vestido hay que darle caja hay que darle educación todos los principios de satisfacción ese es un principio normativo el poder político se funda en la afirmación y en el crecimiento de la vida humana principio material principio formal de todo debe hacerlo no yo sino por consenso discutido simetría y llegado a acuerdo pero acuerdo que sea ahora democrático eso significa distinguirte legalidad de legitimidad la legitimidad reside en el pueblo la legalidad es la ley pero si la ley es injusta la borro en nombre de la legitimidad que es el concepto y el tercer principio hacerlo posible ah que bonito sería hacer un proyecto alternativo al capitalismo lo podemos hacer no podemos iremos intentando mediaciones que con el tiempo se irán formulando con una alternativa ah entonces usted no tiene alternativa al capitalismo neoliberal entonces cállese no señor nunca un nuevo sistema surgió a priori surgió por crítica de la anterior pero construcción lenta de nuevos botanismos y entonces hay que pensar eso esto sería los tres niveles pero aún eso esto sería como el orden político vigente pero en todo orden político habrá errores inevitables y habrá combinaciones inevitables y habrá víctimas o sea que no es más fácil analizar el sistema presente con respecto a un profundo pero mirá aún el sistema que hagamos no va a ser perfecto y por lo tanto llegará un tiempo en tres siglos que va a ser superado hay un principio que es la totalidad es hackeada por las víctimas del sistema y toda acción y toda acción como no es perfecta es imperfecta y como es imperfecta tiene errores y toda acción política la mejor voluntad que se tenga va a tener víctima por eso por eso es que ante cualquier disposición que yo haga cuidado mirá que alguien me diga pero usted ha hecho tal cosa y me ha herido ¿en qué? me explica y entonces tenemos que arreglar el error y entonces no es perder la autoridad decirme equivocado vamos a corregir o es decir la política exige estar muy atento a las nuevas víctimas que podemos crear pero este principio de la víctima va a ser un principio crítico de todos los temas históricos lo vemos mejor con respecto al orden o de poder porque tenemos que instalar un acuerdo y es en la negatividad de la víctima que se cifran los principios normativos entiéndase éticos de los sistemas la víctima no puede vivir no puede vivir bien vive mal come mal tiene mal vestido mala casa mala cultura sufre de víctima desde la negatividad del dolor en que surge el nuevo entonces una política que va más allá de la potencia de la idealidad con trascos de la transición no hay sistema presente si no el futuro claro en Venezuela se encuentra en la transición se encuentra aquí ya está como queriendo construir un nuevo sistema y claro los oponentes luchan desde el pasado y estamos en el medio quiere decir que hay un sistema vigente y un sistema futuro y el tema es la transición de uno a otro eso no lo ha pensado nunca la filosofía y la política moderna y entonces ahí tenemos un paradigma pero vuelve a funcionar los tres principios hay una la praxis crítica es constructiva del sistema hay una destrucción de las instituciones que ya no sirven y hay principios críticos que me dicen luchan porque la firmación de tu vida se va a dar en un nuevo sistema y aquí va a negar entonces hay principios normativos de la crítica pero negativa es el momento de la oposición diríamos así la izquierda siempre ha estado América Latina en esa posición trípica pero de pronto en algunos países logra empezar a construir el nuevo sistema y ahora entonces es responsable y ya no es asunto es criticar ahora es hacer y eso es más difícil y eso es lo que se encontraba con Hugo Chávez ya no le servía la crítica ahora tenían que iluminar la construcción de la novedad y ahí la izquierda no le ayudaba mucho porque no tenía práctica de ejercicio de poder creativo y el militante de base que era pobre que tenía un parro de pronto es elegido representante y entonces empieza a formar parte de estructuras de un nuevo estado pero recibe un salario tres meses más grande que el que tenía y no tenía algo antes iba en un medio colectivo pero ahora se lo cobranaba y tenía un ranchito en un patio pequeño y ahora ya aquí hizo una casa y ya se lo rompió el militante el militante va a generar sucio con un tío sin darse cuenta tenía que seguir en la base de luchando pero eso es lo que hay que hacer porque si no no nace un nuevo sistema entonces lo que ha pasado en Argentina en Brasil etcétera es que mucho de guerra constructor del nuevo régimen se ha atentado por ciertas cosas que ahora debe purificar si viene bien volver a empezar porque ahora tiene experiencia el gobierno pero tiene experiencia de cómo se puede corromper y tiene ahora que pensar no va a formar cuadros que sean militantes pero que sigan siendo militantes cuando empieza el poder delegado y la evidencia del pueblo y eso es más difícil todavía a veces que hacer la revolución y eso es lo que hay que impulsar en fin he explicado la primera tesis y hay 20 las 20 tesis ya son desde una posición descolonial de crítica a la modernidad no una pura crítica a la burguesía porque yo puedo hacer una crítica a la burguesía desde una izquierda todavía moderna y entonces eso tiene muchas exigencias en el presente y tenemos que repensar eso serían algunas ideas pero por suerte esas cosas están bien fritas se pueden releer se pueden discutir se pueden destruir y desarrollar porque estas cosas son como de leño al fuego para que se queme en la crítica y la gente pueda ir inventando el nuevo sistema la nueva empresa la nueva manera de plan mexicano la nueva manera de intervenir al Estado en la propiedad de la constitución de la constitución y también como ya aplaudió yo creo que es suficiente en el siglo XVI fue el fundador del derecho internacional pues no Carlos Schmitt que es un pensador de pacientes de derecha pero muy interesante y aún acodechable para la izquierda porque hace una crítica muy fuerte al liberalismo pero hay pericuidad porque su crítica al liberalismo también es de derecha entonces a veces se tienta de izquierda de tomar a Adner pero es peligroso porque también entro en las redes de su argumentación pero él dice con el tratado de Tordesillas de 1493 que Portugal y España trazaron una línea en medio del Atlántico que se encuentra lo que significa una línea en medio del océano eso suena muy cartesiano en matemático jamás la humanidad hubiera podido trazar una línea en el mar eso ya es un objeto moderno pero no cartesiano porque Cartesio Descartes va a ser un pensador que va a continuar y desarrollar después la de filosofía española que la filosofía moderna descarta como inexistente voy a decir Descartes es el primer filósofo moderno 1636 pero Bartolomé acá en 1514 empieza la crítica a la modernidad sin darse cuenta a criticar todo el sistema económico de la iglesia y ese personaje no aparece en una historia de ninguna ciencia y ahí sí nosotros podemos repitirlo entonces lo que empezó en 1442 dice Carlos Green es el yus yus el derecho de gente europeo no el derecho internacional el derecho internacional ni va a surgir en la revolución francesa ni siquiera la declaración de los derechos del hombre de las naciones unidas allá por 1940 y tanto sigue siendo un derecho todavía eurocéntrico moderno y los derechos humanos como de toda la humanidad nunca los ha realmente declarado la modernidad en Europa porque declara entre los derechos y fundamental porque desde John Rock para adelante el Estado moderno y la política lo que debe garantizar es la propiedad privada porque el campo económico ya no el político la propiedad privada es la última referencia al capital porque si no hay un yo propietario del valor que se valoriza que es el capital no existe el capital entonces es necesario que haya un yo posesor para que exista el capital entonces el derecho da ese de ese derecho de propiedad privada lo que garantiza el orden económico pero también es un derecho machista y también es racista en aquello que les decía que la declaración de los derechos humanos de la revolución francesa se dicta al mismo tiempo del código con el cual se hace esclavo a los esclavos o se reafirma que en antiso esclavo entonces el derecho es abrigo porque el derecho puede ser de un sistema vigente y los derechos humanos son casi todos y en su estructura derechos diríamos de la totalidad del sistema político moderno pero ahora al decir moderno por supuesto digo también burguente capitalista machista racista ignorante del derecho de nuestros pueblos originales y muchos otros entonces ese derecho es un derecho que da derecho al sujeto moderno pero no da derecho a los que están antes de la modernidad junto a la modernidad en que irán más allá entonces son equívocos el señor Bush puede hacer una invasión a Irak en el nombre de la democracia por lo tanto el derecho al pueblo iraquí es participar en las elecciones que se la no se le impedía a los él porque había elecciones y era uno de los países más secularizados pero exigió de que el petróleo quedara en Irak y no se lo llevaban las transnacionales y eso fue el origen realmente de la invasión de Irak entonces Estados Unidos maneja derechos humanos para imponer la democracia a través de la guerra es absurdo como puedo imponer la democracia que es el consenso libre de la gente porque es una guerra y lucha contra dictadores que son los que simplemente están en contra del Estados Unidos o el proyecto europeo los que se oponen a sí mismos son dictadores o como jamás palestinas hacen una elección el pueblo palestino lo eligen y lo declaran terroristas entonces ya no son demócratas entonces es una utilización de los derechos humanos si realmente vigieran los derechos humanos pues tendrían que poner en cuestión toda su política exterior del militarismo y el colonialismo quiere decir que por desgracia y es inevitable los derechos humanos como las leyes son injustas no hay que la dictada y lo notable es que los liberadores los grandes críticos vayamos a la emancipación nuestra Bolívar San Martín Hidalgo no respetaron las leyes de India que era la ley del sistema si hubieran respetado las leyes de India todavía seríamos colonias son ilegales y todo liberador es ilegal porque se tiene que poner a las leyes del sistema necesariamente ese es un tema muy importante en este momento de filosofía política desde Badiou Taoex Walter Benjamin Agamben y hasta Chiche sobre un tema muy novedoso Pablo de Tarso es un crítico de la ley mira he visto la de los romanos dice la ley no es fundamento de justicia sino la fe pero como dice Fidel Castro cuando un pueblo cree en algo son los principios en alguien el líder realmente que obedece al pueblo pero sobre todo cuando el pueblo crea en sí mismo esa es la fe que está además de la legitimidad y que pone en cuestión la ley la ley romana la ley judía y la ley de los primitivos mesiánicos que es el nombre de los cristianos y los cristianos San Pablo ahora está siendo trabajado en filosofía política y tenemos que introducir doce siglos de filosofía política tirada afuera por la modernidad que pasa de los griegos a los modernos y se salta la edad media y el problema del cristianismo como si ahí hubiera nada no ahí hay una nueva filosofía política también y hoy tenemos que repensarla y por supuesto el marxismo tradicional no tenía ninguna formación para recuperar esos doce siglos pero hoy se está recuperando en un libro mío de Acal planteó Pablo de Tarso en la filosofía política y Pablo de Tarso hace una crítica a la legalidad cuando la ley ejecuta no debo cumplirla porque el fundamento no es la ley sino la legitimidad y la legitimidad es el proceso del pueblo no la ley y los liberadores siempre fueron ilegales entonces está una nueva filosofía política no moderna era legalista como la de Tarso la de Hegel no la de Marx pero Marx trató la política a fondo y no pudo llegar a esa conclusión ¿son los derechos humanos una parte de la retórica moderna que ha servido para encapsular la lucha de liberación de los pueblos y por eso tenemos que tener otro concepto de los derechos humanos que la lista de los derechos humanos tiene parte de ellos que se acaba dejan de tener vigencia en un sistema histórico y pasa a otro sistema por ejemplo en la esclavitud tener un esclavo fue el derecho pero en el feudalismo ya tener un esclavo dejó de tener derecho pero en el feudalismo había un just dominativo que llamaba derecho dominio que ha declarado no derecho por los derechos burgueses y ahora nosotros podemos declarar a los derechos de la modernidad no derechos sino privilegios y pensar en una nueva carta de los derechos humanos por lo tanto destruir esa retórica sí y construir otra retórica que compensa a la gente que no hay que respetar los derechos y justos pero hay que hacer leyes que sean justos y entonces la pregunta es muy interesante ¿cuáles son los dispositivos que desde el pensamiento de colonial se proponen para la acción política y la construcción del poder en el clasismo marxista en el partido cuál se propone para esta transición justo estoy escribiendo un artículo y la otra parte no la termina en todo un texto de marxista al final de la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de género donde termina diciendo el proletariado es la negatividad absoluta y por lo tanto el absoluto arranque del nuevo mundo o de la nueva situación pero acá me también muestra que la palabra proletario y alemán no es necesariamente la clase obrera son algo así como los perdidos de la historia los marginales los excluidos no la clase y más chalo toma esa palabra viva pero importante y lo aplica a la clase obrera porque está pensando en el capitalismo inglés donde ahora los pobres y explotados son los obreros pero en el periodo de Mariate que no vio obrero por lo tanto el proletariado era lo mismo los indígenas pero también el proletariado en un sentido amplio la mujer dominada por el machismo y los dos blancos dominados por la blanquitud y los polonios en el mundo colonial con respecto a la ventrón y la impoderta tenemos que ampliar el concepto de proletariado y entonces decir en el mundo económico y en los países desarrollados que son el 10% la clase obrera es la clase fundamental pero en los países de la revolución es industrial reciente donde los campesinos son millones no es la clase obrera es la clase campesina pero en donde ni el capitalismo están vigentes pues son muchos otros sectores y entonces Fidel Castro dice cuando de lucha se trata o es decir categoría política y no económica el pueblo es los desocupados el desocupado no es clase obrera es el que ha dejado de ser clase obrera en acto y pasa a ser clase obrera en potencia como ejército de reserva pero para más pensaba en Inglaterra ejército de reserva que se va a incluir en el capital pero más no imaginaba que había miedo en los barrios de Caracas que son marginales y que nunca van a dejar de serlo en esta sociedad que si no era un ejército de reserva era un tipo de población excluida del sistema como proletariado no son grupos marginales que para más no tenía racionalidad y no podían entrar a la lucha central contra el capital entonces necesitamos otro concepto más allá de el clasismo marxista que necesitamos concepto de pueblo y si ustedes leen el gran discurso de La Habana de Fidel Castro después de la revolución dicen pueblo cubano y lo repiten 15 veces pueblo cubano y no hablan una vez de la clase obrera que eran en Cuba minoritaria y no había hecho la revolución no había hecho el campesinado y un grupo de pequeños revolucionarios como los santinistas también lo hicieron los campesinos y estudiantes universitarios los obreros no participaron no podían participar entonces debemos también ver la importancia de la clase obrera pero también tenemos que ver lo que dice Francis que era el primer premio al pensamiento crítico que dice hoy ser explotado por el capital y producir un barro hasta es un privilegio ¿por qué? porque tengo un trabajo tengo seguridad social y estoy en el sistema y puedo reproducir mi vida si usted es un marginal está mucho peor que la clase obrera puedo decir a veces llega a ser clase obrera como aristocracia y no vemos muchas veces en los movimientos actuales la participación de la clase obrera que se encuentra al riesgo de perder sus salarios y entonces no se juega a veces tanto con un marginal que ya está afuera como la mujer en el feminismo los movimientos racistas ecologistas y demás o es decir la clase y la lucha de clase marxista es esencial importante en los grandes países donde el capitalismo ha destruido todos los otros modos anteriores de producción y se impone como único Inglaterra Francia Alemania y algunos países pero la que todavía la el pueblo es mucho más numeroso tenemos que ahora hablar de la categoría pueblo y lo primero que dice eso es votapartismo o es populismo hay que construir la categoría pueblo y en eso ha avanzado mucho de estos 40 años y creo haber llegado a una solución lógica y teórica donde podemos definir pueblo lo que pasa que pueblo es un concepto analógico que tiene muchos significados pero también un elemento de semejanza entonces la revolución actual no la va a ser solo una clase obrera la va a ser un conjunto de proletarios en el sentido de machacados de la historia o como dirían los condenados de la tierra que no son solo los gobiernos como cuerpo y actor político crítico y a eso hay que conducir a borrar tener una teoría que movilice al pueblo y a la clase obrera integrada al pueblo no excluida por supuesto pero no como la vanguardia muchas veces la vanguardia son gente que sufre más que el propio obrero que puede burocratizarse a los sindicatos dominadores y entonces la clase obrera está en este momento tanto más confundida que hasta los grupos marginales u otros de tal manera que justamente hay que ampliar el concepto de clase que es poder a un concepto de colonial donde incluye a los pueblos originarios donde los hayan y aunque sea minoría son ejemplares en muchas cosas su concepto su experiencia en la naturaleza su tipo de economía su tipo de consumo aunque sea minoría no es asunto volver a los pueblos originarios pero aprender de ellos manera no moderna de revolución y no son obreros y los campesinos muchas veces tampoco son obreros en el sentido clásico y el mismo de aquí tuvo problemas con los campesinos en el antiguo zarismo y la unión soviética y no supo nunca realmente como hacer los integrales en la revolución porque el marxismo moderno no lograba empatar articularse a una conciencia que era centenaria de un pueblo que no dejaba tan fácil sus mitos sus tradiciones por un lineal de obreros modernos la secularización era también una modernidad y fue utilizado para destruir las culturas periféricas porque al destruir todos los mitos y todos los dioses nos quedaban el áfrica el asia el mundo musulmán y el pueblo latinoamericano en el aire porque habían construido sobre un mundo mitico su propia cultura que había que hacer negar los mitos no hacer una interpretación de los mitos negar los negativos y afirmar los mitos positivos eso es lo que nos dice Erzlóf en el gran libro principio esperanza estudia los grandes mitos de la humanidad y dice hay algunos que son de liberación y son muy anteriores a la modernidad de los cuales hay que partir yo cuando hablo con la gente no puedo hablar de marxismo así tradicional parto de los mitos de ellos y por ahí le digo a una lo que trae la biblia de su abuela y hay parco de Egipto y los esclavos y pregunto ¿y quiénes son los esclavos ahora? ya que te dicen nosotros ¿y quién es el faraón? Peña Nieto y entonces empiezan a entender la cosa y ese amigo que la tiene la abuela la tía y todo el mundo de pronto lo redinamizo y le dice bueno se va a ponerse que la pasó mal pero como el faraón no dejaba salir a los escados se armaron las plagas ¿y qué fue las plagas? eran movimientos sociales la sangre de igualdillo el hijo del faraón fue muerto eso son una expresión crítica de una lucha de los escados que al fin el faraón dijo vayas y los echó y se fue pero después se arrepintió y los persiguió son mitos pero son mitos de liberación necesitamos eso el comandante Hugo Chávez lo tenía clarísimo pero los marcita de ortodoxo lo tienen vos jurís aplausos 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 aplausos